el diablo anda suelto va pisando el mismo pavimento recorriendo el barrio por completo igual que me la meto y es que me lo toco nooo todo el mundo tiene arma loca que gonorreaba la acera la que nos dieron ahi yo tomé uno para me desparcir el otro nooo oye estan aqui campeandolo cabrona donde? arriba? vamos si, esta es el pito esta el pito de entrada esta el pito de entrada aqui esta el pito de entrada muerto uno ayer no en el techo si los otros estan en el techo es hora de cubrir esta suelta asume nooo me bajo el piso de puta me ha batido ostia ahora no voy a salir no parche que un tiro arriba ha batido uno ostia me lanzo la turgidora abajo abajo adentro vamos 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 FAT la miga es sólo alguien.... la miga esta batido? no se como pero lo bastante poche poche si ah no sé a quién se lo robé aquí hay otro what the fuck i don't fucking have headsets neither oh there's people oh i'm going to kill another one he's going to kill another one i killed one i didn't know i didn't know oh man atrás no 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 disparate this the 3o fam is the world where I hit again i let you know i just can't remind y'all this is cool the other one Se lo reme ¿Está batido? Sáltalo a morir, salta a morir Maremo Uy aquí hay 4, ahí están los 3 ¿Dónde están a ese lado? No, no llegué ¿Qué es eso? Yo tengo oro El que acabo La meto que se me quede Contado el enemigo cerca Can't what you have now Don't count what you don't have Can't what you have now Don't count what you don't have